cómo están people bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador bien una empresa ha invertido 100 millones de dólares en la construcción de casa para todos los pobres ah no perdón eso no no es para todos los pobres sino para los nuevos ricos que se han enriquecido con el gobierno de nadie así que los demás diputados de nuevas ideas que no alcanzaron a comprar sus casas de lujos ah pues bueno aquí les viene un nuevo ofertón porque la primera generación de gente que se enriqueció con los diputados de la bayuncada sean y compraron casas de lujo ya las tienen pero obviamente hay nuevos diputados a los cuales hay que quedarle bien para que sigan votando y aplaudiendo que yo aplaudo como poca que yo aplaudo como poca que yo aplaudo como poca me gusta a mí aplaudo ahí lo tienen broder así que vamos a escuchar qué es lo que dice el ceo de esta empresa si con gusto julio segovia des forma soy el ceo estamos esta mañana comentándoles un poquito medios de los dos proyectos que traemos en proceso uno va a estar ubicado en santa elena va a ser un proyecto relevante para la zona digamos de gran altura más de 20 niveles esperamos iniciar construcción antes de que finalice el año y estar entregándolo en el primer trimestre del 2027 y el otro proyecto en que estamos trabajando ahorita es un proyecto nuevo cuscatlán que va a ser también de vivienda vertical con un poco más de 300 unidades habitacionales y un área comercial que esperamos iniciar construcción también a finales del año entre ambos proyectos suman más o menos 100 millones de dólares en ventas la división que se va a hacer en estos proyectos en la inversión hay la verdad o sea realmente si usted se fija lo que están diciendo es que hay nuevos ricos y porque hay nuevos ricos y no estoy diciendo usted que vive en soya no usted siga viviendo con su papá y su mamá no aquí estamos viendo de que hay nuevos ministros nuevos diputados que van a sacar sus casas de lujo y por ende todas estas personas todas estas empresas tuvieron que ir a poder árboles tuvieron que ir a deforestar verdad y para eso han llegado organizaciones en los cuales le piden que por favor cese ya la matanza de árboles para darles cabida porque están destruyendo todos nuestros bosques montañas para construir casas y ahí el gobierno no se queja pero no vaya a ser uno del camp que vende magos que hay los corretean rápido hasta le dan su macanazo hechos y en defensa de nuestro medio ambiente por eso una vez más pedimos justicia justicia para nuestro medio ambiente justicia para nuestro territorio justicia para todas esas víctimas de este modelo perversa y depredador de nuestros bienes comunes de la naturaleza a la vez que pedimos también en esta vigésima cuarta caminata ecológica libertad para nuestros compañeros y defensores ambientales sabemos quiénes han sido nuestros compañeros en esta lucha reciente contra la minería metálica compañera para el pueblo de la amenaza minera y le pedimos le exigimos mejor dicho este pueblo no pide este pueblo exige a los tomadores de decisiones de decisiones no atreverse a firmar políticas afirmar leyes que atenten contra la vida de nuestros territorios contra la vida de nuestro medio ahí está pero miren cuando hay gente que va a luchar por nuestros derechos rapidito brother van y le ponen cerca alambre racer para que no entren a la asamblea pero no vaya a ser un youtuber del extranjero que se las abren de par en par es raro va como que a los extranjeros de par en par van y le dan chance pero no vaya a ser una persona del pueblo que le diga a los diputados de la bayuncara sean oigan por favor dejen de estar aprobando leyes y dejen de otorgar permisos para que sigan talando árboles para que sigan deforestando no ahí ponen alambre racer y ching en su madre se quedan afuera y no que es la casa del pueblo no se le hace a usted esas cosas muy raras porque a mí se me hace muy raro todo eso que es la casa del pueblo pero no dejan entrar al pueblo pero si le abren de par en par la puerta a todos aquellos en los cuales pues con tal de que les aplaudan les abran las puertas de par en par raro verdad todo eso pero bueno en fin este gobierno así es la luz de la calle y la oscuridad en la casa